Gracias por seguir con nosotros aquí en la Telepública de Granada en Plaza del Carmen cuando es tan tarde en esta noche de viernes. Son muchos los que nos están preguntando por dónde pueden encontrar el librillo horarios de Semana Santa, una guía. Pues nosotros en nuestra unidad móvil la van a encontrar. Así que si ven un camión que pone TG7 más o menos porque está un poco descolorido, llaman y con educación le piden la guía que han hecho nuestros amigos de Ahora Granada. Le mandamos un saludo a Luis F. Ruiz y ahí pueden encontrar con toda la información de esta Semana Santa. Dicho esto, cambiamos radicalmente de tema. Enseguida estará el alcalde de Granada en esta mesa, pero antes vamos a hablar de ese concierto por Ucrania. Se celebrará el día 28 de abril. Todo el mundo ha querido colaborar en el concierto Granada con Ucrania con el objetivo de recaudar fondos para los refugiados ucranianos. Organizado por el Ayuntamiento de Granada, Cruz Roja, Fundación Caja Granada, Fundación Caja Rural, Fundación La Caixa y con la participación de Miguel Ríos, 091, La Guardia, Soleá Morente, Juana Bichuela Nieto, Niños Mutantes y hasta más de 20 artistas y grupos granadinos que, sin cobrar por ello, ofrecerán un espectáculo por la paz. El concierto Granada por Ucrania es el mejor ejemplo de esta alianza humanitaria y estamos enormemente agradecidos de ser los canalizadores de esta gran ayuda, que sin duda será fundamental para la respuesta de emergencia en nuestro entorno. Os lo contábamos al principio del programa, estaría con nosotros, estaría y está, con nosotros el alcalde de la ciudad, Francisco Huenca, Pau Huenca, alcalde, muy buena noche, gracias por estar aquí. Muy buena noche, un placer, Pedro. Me llamo hace un segundo esa presentación que tuvo lugar el miércoles, lo pudieron ver en TG7 Noticias, un gran concierto que se va a celebrar en nuestra ciudad, en Granada, en el Palacio Municipal de los Deportes, el día 28, con un cartel, lo comentaba usted, alcalde, que yo creo que es de los más espectaculares en cuanto a músicos, en cuanto a grupos, en cuanto a bandas que puede haber en toda España y además todas de aquí. Sí, es una cuestión que creo que una vez más Granada lo que hace o lo que pretendemos simplemente es sacar esa fortaleza, esa solidaridad, pero también la seña de identidad que tiene. Y una seña de identidad en la música. Nos planteábamos como, y lo estamos haciendo desde el primer momento, yo creo que Granada muestra a España y al mundo estas situaciones que generan orgullo de convoyes que se plantan en la frontera de Polonia, de gente que pone todo lo que tiene, lo único que tiene lo que pone a disposición de las familias que están siendo atacadas y expulsadas de su casa. Hemos puesto en marcha también el tener un albergue temporal para las familias que puedan venir, estamos ayudando con un almacén para la solidaridad de las familias. ¿Y qué más podemos hacer? Y pensamos, pues, ¿qué tiene Granada que no hay en ningún sitio? Lo mejor que tiene, aparte de su patrimonio, su historia, la sierra, además, tiene un talento y unos músicos maravillosos. Y pensamos, pues, qué mejor manera que hacer un concierto solidario y presentar a través de un cartel, que es magnífico y que yo creo que es el mejor cartel de música que se puede hacer en este país. Y son todos granadinos. Pues dijimos, pues, nos ponemos a funcionar y esperamos que los granadinos respondan el día 28. Desde ya hay que sacar antes la entrada, solo por 18 euros. Ahora ya colaboramos con Ucrania y creo que merece la pena la causa y yo creo que también es el magnífico concierto que vamos a disfrutar. Además, las entradas se pueden comprar ya en redentradas.com, así que están tardando. Si no la tienen ustedes. Y si no, lo decían también el otro día, hay una fila cero. O sea, que se pueden mojar ahí también. Claro, si alguien no puede ir y dice, pero yo quiero ayudar y quiero colaborar con Ucrania, pues, bueno, me pongo, entro, pago, hago una donación a través de esa fila cero y lo que estoy es donando de alguna manera una colaboración, que seguro que a las familias allí o a las familias que están viniendo aquí, cualquiera de ellas le hace, le viene muy bien. Sobre todo porque, además, lo comentaban tanto las administraciones que estaban presentes en ese acto, como también muchas entidades que colaboran habitualmente en la ciudad, sin ellas sería imposible que muchas cosas que se ven en la ciudad fueran posibles, de forma rapidísima el ayuntamiento dijo vamos a organizarlo y se ha hecho muy, muy rápido. Hay una parte que yo creo que es de agradecer. Cuando hay una causa solitaria en Granada, raro es que haya alguien que se quede atrás. Todo el mundo se pone a andar y a avanzar. Hicimos una ronda de llamadas a los músicos, pero estoy hablando del top nacional, estoy hablando de Miguel Ríos, estoy hablando de los CER91, estuvimos hablando con los Lori Meyer, hablamos con Solea Morente, lo mejor del panorama nacional y la respuesta era sí, voy a hacer el hueco, voy a intentarlo. Y es posible, y ha sido posible. Pero es que, además, lo que señalaba, entidades y fundaciones, sobre todo trabajando de forma coordinada con Cruz Roja, pero como Fundación Caja Granada, Fundación Caja Rural, la Fundación La Caixa, entidades e instituciones que habitualmente colaboran, que dijeron aquí estamos, la diputación, y no hemos puesto a trabajar. Y creo que vamos a disfrutar de un magnífico concierto mientras echamos una mano a Ucrania. Hay que echar una mano, lo contaba al principio de esta entrevista, cómo visitábamos hace unos días el espacio del Parque Norte de Bomberos. Es una situación muy complicada, pero Granada está dando la talla como siempre, aunque las cosas nos vayan mal, aunque las familias están viviendo, y ustedes lo saben, que muchos de ustedes están viviendo una situación complicada, salimos de una crisis después de haber salido, hacía muy poquito de otra, y esto no termina de terminar, la gente está ayudando. Yo creo que en los momentos más complicados también sale lo mejor de los granadinos. Y si hace falta echar una mano porque nos necesitan en cuanto a cooperación, pues ahí estamos, y lo señalábamos. El Ayuntamiento pone los recursos que tenga que poner a disposición. La situación es complicada, pero yo creo que los granadinos son conscientes también de que se hace un esfuerzo muy importante, que el Ayuntamiento, con toda la honestidad o con toda la humildad, trabajamos para que haya una mejora día a día. Hace poquito que con la reivindicación, la defensa de Granada, recuperábamos las conexiones ferroviarias. Hemos conseguido volver a conectar vuelos internacionales, estamos consiguiendo poquito a poco ordenar la movilidad, cuestiones que tienen que ver con ese impulso económico, trayendo empresas de tecnología Granada. Eso al final nos tiene que también dar ánimo porque nosotros ayudamos. Lo que hace falta es que ese estímulo y esa solidaridad haga que también estemos convencidos de que se sale adelante y que esta época tan complicada esté convencido que la vamos a superar. Yo quería centrarme en esta entrevista, por la cercanía de la Semana Santa, pero como me ha sacado algún tema, voy a sacarle yo también a algunos, y les parece sobre todo relacionado con algo que presentaban hace muy poco, que es la conexión metropolitana, esa conexión con municipios, esa ciudad metropolitana de Granada que se está defendiendo y que debe ser a lo que vaya la ciudad. Hay cuestiones que yo recuerdo haber hablado contigo hace años y hoy ya son una clara realidad. Incluso cuando usted no era alcalde y tenía otro cargo en la Junta. Defendíamos, yo recuerdo comentarte que hay cuestiones, es decir, hay que apoyar el pequeño comercio, la hostelería, los pequeños negocios, el turismo y tantos bares que se buscan la vida día a día y al mismo tiempo captar empresas de tecnología. Y ahora se habla de inteligencia artificial, con T-System que se implantó en Granada hace muy poquito, con Plastic, el patrocinado de Granada. Vamos trayendo empresas, empresas como Google, Indra, ya están aquí. Y eso está llenando puestos de trabajo, el acero de partículas. Hablamos de tecnología y hoy ya es una realidad, pero hablábamos también del concepto que me plantea. El área metropolitana. La vida de los granadinos es metropolitana. Nos desplazamos al pueblo de Alao porque está muy cerquita para trabajar, o nuestros niños tienen sus amigos y el fin de semana juegan y van al polideportivo del municipio de Alao, o esos municipios que viven en la ciudad. Esa es la vida de un granadino, por tanto, entre otras cosas, la semana pasada presentábamos hace unos días, presentábamos algo que tiene mucho sentido, que cuesta trabajo administrativamente, pero que empezamos a trazar el camino. Y es las líneas coordinadas. Hay una línea coordinada entre Granada, CN y Pinogenil que funciona muy bien, que es el 33. Nosotros recuperamos la línea de largo recorrido, la LAC fue un desastre, y ahora nosotros implantamos otra vez el 4, el 9, el 11, el 21. Bueno, pues lo que estamos planteando es que si la vida de los granadinos es de municipio a municipio, que el transporte sea de municipio a municipio, como el 33. Y lo que planteamos es una línea 1, una línea 2, que permita conectar municipios que están cerquita, llegando incluso hasta el aeropuerto, pero conectando sobre todo municipios como Maracena, en el extremo contrario, hasta La Zubia, que hace que las líneas sean mucho más largas, pero de alguna manera mejoran la frecuencia, mejoran el tránsito y la movilidad. O sea, ese concepto metropolitano que ha sido bien acogido por creo que casi todo el mundo, y lo que hace falta es que ahora se ponga en marcha. ¿Cómo se pondrá en marcha? Tiene que ponerse de acuerdo con la Junta, el Consorcio Metropolitano de Transportes, ¿habrá reunión pronto? Nosotros nos hemos reunido ya los alcaldes, lo que el otro día dábamos cuenta es de la reunión de alcaldes. Una vez que nos reunimos, nosotros elevamos la propuesta a la Junta de Andalucía, esperemos que la respuesta sea positiva, y a partir de ahí hay una parte que paga el Consorcio Metropolitano del Transporte, hay otra parte pequeñita que pagan los ayuntamientos, y luego el resto funciona como funciona el resto de autobuses, con el ticket y lo que pagamos los que usamos el autobús. Ahora que no nos escucha nadie, mentira, nos escuchan 30.000 creo, ¿hay buenas sensaciones por parte del Ayuntamiento con la Junta para que esto pueda salir adelante? Bueno, la relación es buena, lo que nosotros estamos hablando es que previamente a cualquier avance que se produzca con la Junta, lo tenemos que tener muy claro los ayuntamientos, y eso es lo que hemos hecho los alcaldes y alcaldesas de estos municipios, pero no es de acuerdo, ahora lo elevamos y la sintonía con la Junta es buena, por supuesto, habrá diferencias en algunas cuestiones, pero por encima de cualquier cuestión está el avance de Granada y la mejora de Granada, por tanto, cuando hay una buena idea, seguro que hay un buen acuerdo. Quiero hablar de Semana Santa, como le decía, pero bueno, aquí en Granada, hace no muchas semanas, se le rindió un homenaje a una persona que fallecía hace muy pocos días, al consejero Imbroda, también entrenador Javier Imbroda, de muchos equipos, también de la Selección Nacional, trajo aquí, usted se lo pidió al presidente Moreno y con su colaboración, al final llegó aquí esa Copa del Rey. He tenido la suerte de trabajar con Javier Imbroda, porque hicimos un tándem o un trabajo imprescindible conjunto para traernos aquí lo que ha sido un éxito para Granada, que nos costó trabajo, que es la final de la Copa del Rey de Baloncesto. Javier es un nombre del deporte y yo siempre digo que la gente del deporte tiene valores de superación, de estímulo, de lucha, de mantener esa convicción hasta el final y se ha ido un hombre, creo que era un hombre con unos valores del deporte, como digo, por tanto unos valores muy positivos, o sea que desea sobre todo trasladar el pésame a su familia y un abrazo enorme. Hablamos también de esos medios de transporte, de ese transporte metropolitano, que como bien decías, nos puede llevar a un sitio o a otro, también puede atraer a mucha gente a tomarse aquí una tapa, vaya lío la semana pasada. No, yo me lío. A ver, alcalde, sí. Pedro, si alguien tiene alguna duda, ¿cómo voy a quitar ya las tapas? Lo digo por una tontería, yo puedo aceptar que haya maldad por parte de algunos, no, pero interesada, interesada. Había gente que ha mentido interesadamente, incluso en algún ámbito público, ha mentido interesadamente. Yo no he dicho que vaya a quitar las tapas, es más, yo no voy a quitar nunca las tapas, ni las tapas gratis, que no puedo. Hay gente que ha mentido y ha aprovechado algo que creo que es importante para Granada. Claro que no voy a quitar las tapas. Lo que yo sí digo es que además de la tapa y de la tapa gratis, hay que reconocer la tarea de miles de profesionales que trabajan detrás de una cocina y de una barra y que esa tarea es de excelencia y que además dentro de esa excelencia además de la tapa gratis, cuando vayamos fuera a vender Granada, a comercializarla, además de la tapa tenemos que comercializar un menú, una carta para que los extranjeros o para que los turistas cuando vengan a Granada se sienten a mesa y mantel. No eso de no, yo voy a Granada y como con dos cervezas. Pero eso es gastarte poco y yo lo que quiero para mi ciudad es que quien venga a Granada se gaste dinero y eso es lo que estamos trabajando. Hay gente que la ha tergiversado y que ha mentido, que ha dicho cosas que yo no había dicho, por supuesto. Bueno, contado esto yo creo que había que tratarlo además tenía cierta gracia la parte sin malicia. Lo que pasa es que yo admito la gracia, admito la picardía. De hecho en Twitter respondió usted muy bien. Lo que no admito es que se haga daño a Granada y la reflexión es necesaria. Creo que todo el mundo de los profesionales de la hostelería lo han entendido. Creo que la gran mayoría de los granadinos lo han entendido. Nadie va a quitar la tapa ni mucho menos la tapa gratis. Pero además, insisto, cuando vayamos fuera vamos a contar que hay magníficos profesionales a mesa y mantel, a menú, para que los turistas vengan aquí a gastarse el dinero. Además, también veíamos ese concurso Granada Saborea Sin Prisa que estuvimos un ratito, no pudimos degustarlo porque hubo otra compañera de Granada hoy, lo laquero, degustándolo en representación de la prensa y también Casolén pero nos contaron que bien, que buen nivel, como siempre. Hay un nivelazo y además hay un, voy a decir, a veces los granadinos no valoramos lo que tenemos y tenemos un producto maravilloso en la pega de Granada, en la media montaña, en la propia costa, en los subtropicales y luego sobre todo tenemos un, hay un grupo de cocineros y cocineras muy jóvenes, muy preparados con alta cualificación que vienen por detrás haciendo cosas muy chulas, muy chulas y de excelencia y a eso hay que promocionarlo, venderlo para que, como os digo antes, para que se valore y saltemos sobre todo de valoración exterior y nos sintemos muy orgullosos de lo que tenemos. Yo hay un buen amigo a Chechu que le tengo mucho aprecio y también estáis pegándole duro para ver esas estrellas, que siempre decimos que llegará o no pero independientemente de que llegue o no la calidad está ahí. Efectivamente y seguro que si hay alguien, sea una estrella o una reseña internacional o nacional. Un sol, eso va a venir muy bien porque va a hacer que se conozca Granada también por su magnífica gastronomía. Además de por la Semana Santa que llega ya, firmando acuerdo también el pasado miércoles con la Federación de Hermandad de Icofradía, se recuperaba la cuantía, los 75.000 euros. Sí, hay una parte que creo que es esencial. Hemos recuperado, más que recuperado, lo que hemos hecho ha sido atender a una demanda que nos estaban trasladando la Federación de Hermandad de Icofradía que nos estaba diciendo que había como que esperar mucho para esa aportación que hace el Ayuntamiento, digo económica, a la Real Federación porque había que esperar que estuviera el convenio. Además, una vez que pasaba el convenio, lo que hemos hecho ha sido firmarlo y darle estabilidad por cuatro años que luego además se podrán prorrogar. Y lo que permite es que haya una aportación constante y creciente cada año por parte del Ayuntamiento que además reconozcamos durante todo el año la tarea magnífica que hace la Federación de Hermandades y lo que es más importante cada cofrade, cada hermandad hace una tarea de caridad, de cercanía, magnífica, insisto, durante todo el año y eso está recogido también en el convenio, tareas de promoción de nuestra Semana Santa que yo siempre digo que es la mejor del mundo e invito a alguien a que lo compare, tenemos una Semana Santa maravillosa y sobre todo hemos hecho algo que creo que es fundamental y que demuestra nuestra convicción, la apuesta y nuestra defensa de la Semana Santa y es propiciar ese acuerdo que cualquier cuestión que necesiten las hermandades de cesión de espacios públicos, de promoción de actividades propias de las hermandades el Ayuntamiento va a estar, por tanto es una manera de mostrar por parte del Ayuntamiento ese agradecimiento que le tenemos y previo a la Semana Santa el ánimo, las ganas que hay de vernos en la calle y disfrutar de la Semana Santa. Una de las cuestiones que me parece interesante y yo creo que es significativa y que le puede venir muy bien a la Federación de Cofradía y también a la hermandad de Ed, ese cambio de ese 60-40%, usted lo va a explicar mejor, porque al principio se da un 40% y luego al final y ahora al revés. Esto es una aportación que todos los granadinos hacemos a la hermandad de los C, el Ayuntamiento. Nosotros lo que hemos hecho es incrementar la cuantía y además hay una clave que es fundamental. Como en todas las aportaciones públicas hay que justificarlas. Lo que se hacía es que se daba una pequeña parte al principio y cuando estaba toda la justificación se pagaba el resto. Lo que hemos hecho ha sido que se paga una parte más importante para que las hermandades puedan arrancar, para que tengan una dinámica de justificación para que puedan empezar a gastar, por decirlo así, y luego evidentemente se hace el resto de la aportación. De esa manera hay que decir que si no se justifica evidentemente como cualquier dinero público habrá que justificarlo bien. Pero en cualquiera de los casos lo que se hace es apostar por el trabajo que hacen las hermandades para que tengan una aportación y eso les permite empezar a arrancar y luego justificar el total de la aportación. Una Semana Santa que lo hablamos la semana pasada alcalde con el concejal de turismo con Eduardo Castillo por lo que también le contaba la Federación de Hostelería que está casi todo vendido prácticamente que el fin de semana estará casi al lleno técnico que la primera parte de la semana está casi al 80-85 las previsiones son extraordinarias casi como estaban en el 19. Bueno, las previsiones son magníficas y de hecho estamos entre ese dato de 85-90% de previsión de ocupación que es un dato excelente eso quiere decir que vamos a tener una ciudad llena y detrás de eso hay gasto en hostelería hay gente que se queda a dormir hay movimiento económico y eso al final son puestos de trabajo progreso que es lo que uno desea para Granada en este caso además la previsión es muy buena pero hay que tener en cuenta que lo primero que hay que mantener todavía cierta cautela y precaución porque todavía tenemos rondando el maldito virus y otra cuestión importante es que estamos muy atentos a los tiempos de ocupación porque ahora lo que estamos trabajando es por recuperar el turismo internacional porque obviamente hay dificultades en el tránsito entre países por tanto el turismo que tenemos es nacional y estamos trabajando para recuperar el turismo internacional ¿cómo? pues acabamos de arrancar con el vuelo de Londres que estamos recuperando con el trabajo que hacemos lento, soterrado pero muchas veces con recorrido y sobre todo con buenas noticias como la recuperación con Londres que es muy importante que va a llenar los aviones ya están prácticamente llenos hemos recuperado esa conexión con Málaga para establecer un puente permanente que los malagueños quien entra por Málaga se quede a dormir aquí que me parece fundamental aprovechando otras infraestructuras o por ejemplo esa conexión con Madrid que ya es la tercera conexión diaria con Madrid que nos permite también que vengan extranjeros por así decirlo pero insisto ahora mismo el dato es muy bueno de previsión y es lo que sí estamos trabajando en aumentar el tiempo el tiempo que pasan aquí quienes nos visitan y que vienen a disfrutar de la mejor y más bella Semana Santa quizás es una de las claves lo vimos también a principios de semana en Málaga reforzando ese Andalusian Soul comenzó en 2016 aunque ya llevaban tiempo hablando de este eje famoso que también busca eso traer a la gente de muy lejos aquí no solamente a Granada sino a esas cuatro capitales importantes de Andalucía hemos hecho hemos hecho una cosa o por lo menos era mi voluntad y lo hemos conseguido el mismo lunes nos sentábamos con el resto de ciudades con Málaga con Sevilla con Córdoba las cuatro capitales hemos firmado un acuerdo un acuerdo de promoción internacional de un paquete conjunto de una ruta por las cuatro ciudades monumentales de Andalucía y creo que lo más importante es que hemos demostrado que somos más fuertes si nos ponemos de acuerdo y muchas veces caemos en el error del pique o la polémica con Málaga con Sevilla o con Córdoba cuando lo que tenemos que hacer es pero independientemente de las diferencias con cada sitio esto nos interesa y juntos nos sentamos en una mesa nos ponemos de acuerdo y hemos propiciado un magnífico acuerdo Andalusian Soul que insisto lo que tiene como objetivo es sobre todo captar ese turismo internacional y en ello nos estamos dando la mano para avanzar después nos quedan tres minutos alcalde después de Semana Santa queda muchísimo trabajo por hacer básicamente se me ocurre pensando en celebraciones luego en otras cuestiones queda mucho trabajo más que hacer pero también está ese día de la Cruz que va a haber día de la Cruz sí va a haber día de la Cruz estamos ya trabajando de hecho ya la convocatoria pública ya se ha hecho una convocatoria pública en la lógica y el tono de disfrute de la fiesta y de la preservación de las tradiciones como me gusta a mí plantear y defender pero también con la contención suficiente para que la cosa no se desmadre por así decirlo vamos a intentar sobre todo que recuperemos esa esencia que cada vez se va haciendo lástima estos dos años atrás pero había una esencia o acordaréis en el mandato anterior que lo que procurábamos sobre todo es que se disfrutara de patio de familia esa esencia que todo el mundo diría que se acordará que era la del patio del colegio la de la asociación la de la propia parroquia la del espacio de la comunidad de vecinos y estamos buscando espacios de interior propiciando que haya cruces y sobre todo de patios plazas que engalanan nuestra ciudad y que nos permiten disfrutar por supuesto cada día de la cruz y estamos trabajando para que sea un éxito le tengo que preguntar por el presupuesto alcalde ¿habrá? bueno nosotros estamos trabajando para que haya por el bien de Granada debería haber un presupuesto yo además le he lanzado un mensaje al resto de grupos políticos su cámara la fin como si quiera hablar con ellos directamente ya le hemos mandado yo creo que ellos lo conocen perfectamente le hemos trasladado al resto de grupos políticos que tomen nota de lo que yo hice vamos en este caso mi grupo y yo en representación lo que hicimos en el año más duro para Granada que fue en el año de la pandemia en aquel momento en cuanto se produjo la situación de pandemia yo llamé a los portavoces en este caso el portavoz del Partido Popular y le dije yo estoy en la oposición ahora pero estoy convencido que por encima de mi posición está el interés de la ciudad y aprobamos un presupuesto con PP y con Ciudadanos y con el apoyo del Partido Socialista pues ahora yo les pido a ellos que hagan lo mismo y que hagan lo mismo significa poner ideas encima de la mesa poder poner propuestas y conformar un presupuesto que es un presupuesto de un nuevo tiempo un nuevo tiempo de reactivación económica de ayuda a los más pequeños de que mucha gente en el sector del transporte como puede ser la movilidad los taxistas gente que está trabajando mucho autónomo en esta ciudad que van más apretados de la cuenta poder echarle una mano que haya más movimiento que haya más empleo y para eso hace falta también un presupuesto que esté acorde con el tiempo que estamos viviendo por eso yo les pido esa responsabilidad a todos los grupos políticos estamos hablando especialmente hemos hablado con Unidas Podemos hemos puesto un documento encima de la mesa y esperamos ir perfilando para que tengamos un presupuesto por el bien de la ciudad Alcalde gracias Muchas gracias a ti Gracias por estar esta noche en Plaza del Carmen además es casi calentando motores yo creo que este plato ni se va a apagar porque el próximo domingo don Jorge Martínez ya empieza con con la Semana Santa contarla Vamos a disfrutar una magnífica Semana Santa y creo que lo que queda en eso es desearle feliz Semana Santa a todos los granadinos mucha unidad mucha sobre todo tranquilidad que estoy convencido que hay que disfrutar con prudencia pero sobre todo con la esperanza de que salimos adelante Alcalde gracias de nuevo y terminamos como siempre como dice el reloj que corona el Ayuntamiento de Granada feliz quien ve sus horas en Dorado presente pues eso sean felices buena noche adiós a todos los granadinos de Granada